Bueno, primero quería dar gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá hoy. Gracias, Luciana. Y voy a empezar con una historia personal. Y esto es algo que pasó hace unos 10 años. Era la fiesta del cumpleaños de una amiga. Y llego a la casa, mi amiga le compraba un pescado enorme, así, de este tamaño. Y lo pensaba hacer en el oro. Pero cuando lo va a meter, se da cuenta que no entra. El pescado demasiado grande y lo hubiera tenido que cortar, pero lo venía a servir así entero. Uy, ¿qué hacemos? No sé. Entonces agarra el papel de aluminio, lo envuelve en papel de aluminio con la cebolla, los condimentos, etc. Y lo meten en lavaplatos. El lavaplatos es más grande. Envuelto, por supuesto, si lo hacen en su casa, no pongan jabón. Sin jabón, el agua y el vapor cocina el pescado. ¿No es cierto? Se le ocurrió ahí y quedó delicioso. Espectacular. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando acá? Dos cosas. Uno, que la creatividad humana es increíble. Es increíble, ¿no? Especialmente cuando sube comida, podemos hacer cualquier cosa. La segunda es que la inteligencia artificial no tiene cuerpo. Esa máquina en San Francisco, tanto de acá como de Estados Unidos, es digital, ¿no es cierto? No tiene, no comprende qué es esto. No comprende el tema de la temperatura. No conoce la física porque no tiene cuerpo como lo tenemos nosotros. La inteligencia artificial de la que estamos hablando, lo único que hace es predecir. Vos le ponen una secuencia de palabras, mil palabras, y te predice la mil uno. Ha escuchado y ha leído tanto que si yo le digo una oración, ya sabe cuál es la palabra que sigue. ¿No es cierto? Y ustedes habrán visto alguna de esas herramientas en Google Mail, etcétera, que es lo que hace como el tato. Esto es lo mismo, pero un poquito más complejo. Pero uno le mete mil palabras, a mil palabras, a un millón de palabras y te predice la que viene. Eso no quiere decir que entienda nada sobre el mundo físico. Es una diferencia crítica. Porque muchos de los errores que ustedes van a ver es justamente porque no tiene sentido de lo que pasa en este mundo. ¿De acuerdo? Pero dos cosas me hicieron. No sé si les ha pasado cuando sienten que la cabeza les explota, ¿no? La primera fue esa, la del pescado. Fue ¡guau! ¡Qué oportunidad! Una oportunidad de aprendizaje. La segunda tiene que ver con esta. Muchos de ustedes habrán leído psicología, que es lo Sigmund Freud. Bueno, para mí el Sigmund Freud del siglo XX y el XXI no es una persona, son dos. Son estos dos, Richard Ryan y Nancy, y estaban en esa fiesta. Estaban de visita y habían ido a visitar a esta profesora. Una razón que me gusta el trabajo de estos dos científicos es porque ellos fueron los creadores, se llama, teoría de la autodeterminación. Lo que esta teoría dice es que nosotros ustedes tenemos tres necesidades psicológicas. Tenemos necesidad de relaciones, por ejemplo. Y ustedes, como maestros, profesores, todos saben cuán importantes las necesidades de relaciones son para nuestros alumnos. La necesidad de conectarse, la necesidad de tener comunidad. Por supuesto, es esencial también para nosotros, ¿cierto? Nosotros, como maestros, como profesores, tenemos que tener un grupo de amigos y gente, es esencial para nosotros, pero para los niños quizás más todo el día. La necesidad de sentirse parte de un grupo es esencial, ¿no? Yo creo que el tema de la salud mental durante la pandemia, los problemas de salud mental en las escuelas, en gran parte fue porque estaban desconectados, en el momento que más necesitan estar conectados. Ahora, imagínense que de golpe, en su escuela, viene un nuevo niño. Un niño que todos escuchan y que todo el mundo les dice que es un genio, un maestro. Pero ese tipo, ese nuevo chico, tiene todos estos sesgos, racismo, etc., etc., etc. ¿Qué pasa en esa escuela? Pues un desastre, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo creo que Luciana y todo el equipo aquí les va a estar hablando. Porque este nuevo sistemita de inteligencia artificial es un actor que se les va a meter en el aula. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando tienen un actor que tiene estos problemas, que trae todas estas convicciones que por ahí no son nuestras, que no son argentinas, que no son, que no están en línea con nuestros acuerdos, eso es uno de los problemas relacionales que va a traer en sus aulas. Por eso yo creo que este trabajo que está haciendo este grupo es tan importante. Entonces, la primera necesidad es la necesidad de relaciones. Y esta es una necesidad que pasa en edades, en distintas edades, en las escuelas, en los adultos, en los trabajos, distintas culturas, se han hecho miles y miles de estudios en Estados Unidos, China, Argentina, etc. La segunda necesidad es de autonomía. Autonomía quiere decir que nuestros comportamientos, lo que se nos pide, nos pide que hagamos, está alineado con nuestros valores. De vuelta, ustedes como maestros tienen una tonelada de experiencia en esto. Cuando uno le dice a un adolescente, tenés que hacer esto, nene, un rechazo total, ¿cierto? Porque especialmente para un adolescente, la necesidad de autonomía, cuando se están creando como personas, están buscando la identidad, es esencial. Entonces, autonomía también para los niños, pero para los adultos también. Cuando les mostramos los ejemplos de sexo aquí, ¿qué es lo que nos molesta un poco? Es que cuando dices, bueno, porque sos eterno podés hacer esto, o porque sos negro o indígena, no podés hacer aquello. Eso tiene un afecto en nuestro sentido de autonomía. ¿Por qué me vas a decir vos lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer? ¿Por qué vas a crear una tecnología que me limita, por ejemplo, tocando el piano, o me limita en alguna otra cosa, simplemente por mi género, por mi raza, o por mi tradición cultural? Eso tiene un impacto psicológico y hay un montón de evidencia empírica experimental que muestra cómo eso puede tener un impacto negativo en las escuelas, afecta la salud mental de los maestros, de los alumnos, afecta el nivel de éxito de los nuestros alumnos. Ustedes saben muy bien que cuando le explican, se toman el tiempo de explicarle a un niño por qué hay que hacer esa tarea, por qué es útil, por qué te va a servir y esa persona lo entiende, es mucho más probable que esa persona se involucre. ¿No es cierto? Ah, sí, ahora estoy más motivado. Si ustedes tratan de obligar a un niño a jugar, el juego ya deja de ser un juego y de golpe se vuelve una obligación. Y es lo peor que podemos hacer, ¿no es cierto? Porque después ya no quieren jugar más. Bueno, la tercera necesidad es competencia, habilidades. Y es la necesidad que todos tenemos de sentir que estamos creciendo como seres humanos. Tenemos necesidad de estar convencidos de que podemos entender el tema que estamos leyendo. Si ustedes vienen a este curso y sienten que todo les pasa por acá arriba, que no entienden nada, se van a aburrir, se van a quedar dormidos, se van a ir, no van a poder terminar. Si ustedes sienten que, ah, sí, Luciana habla un lenguaje que yo les pueda entender. Perfecto. Por otro lado, si les hablamos también a los niños o aquí, en cualquier lugar, demasiado sencillo, llega un punto que se aburren, es lo mismo, ¿no es cierto? Se aburren y no se enganchan más y tampoco aprenden. Y eso es por una necesidad psicológica que todos tenemos. Tenemos la necesidad de crecer como seres humanos. Esa es otra cosa que las computadoras no tienen. Aprenden, pero no tienen esta necesidad de autodeterminación y autocrecimiento. Entonces, estas tres necesidades yo creo que son fundamentales, tanto en nuestra práctica como maestros y profesores, pero también en la evaluación de cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial. Porque, de vuelta, la inteligencia artificial va a tener un efecto en las tres necesidades. En la forma en que nuestros alumnos satisfacen las relaciones, las comunidades, la necesidad de autonomía, porque el sistema les va a atraer cestos, etc. Y también en la necesidad de competencia, porque van a leer en los diarios. Los niños van a leer de que la inteligencia artificial va a eliminar todos los trabajos. O que la inteligencia de HGPT va a escribir esta tarjeta mejor que vos. Lo van a leer en el diario, ¿cierto? Y eso va a traer problemas, porque no es cierto. Pero aparte, con que haya un escritor mejor, no quiere decir que vos no necesites aprender, ¿no? Nosotros hemos tenido que aprender y teníamos ahora que avanzaba, que lo corpasa, pero así todos queríamos aprender a comunicar, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de entender competencias y habilidades, de desarrollarlas, es también esencial para nosotros. Muchas gracias.